Bueno, la verdad que un sobresaliente porque se han comportado muy bien, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal y son todo palabras positivas para el equipo. Bueno, como ya he dicho muchas veces, es una ventaja, yo más del 70% ya lo conocía, los he tenido juveniles, la adaptación fue muy rápida porque, pues claro, ya practicar una manera de jugar conociendo al entrenador, pues es más fácil adaptarse. Nos costó un poquito también por el inicio de cuando entramos para, porque ya no lleva su tiempo aplicar la nueva manera de jugar, aunque te conozcan, porque hay jugadores que no te conocen. También el calendario cuando entramos era muy complicado, no conseguimos sacar los tres primeros partidos y, claro, hacer creer al grupo una manera de jugar sin conseguir resultados, pero bueno, ellos nos vieron que no está seguridad en la idea. Yo creo que el partido Baleares fue una inflexión para nosotros porque hicimos un buen partido, no ganamos, pero merecimos ganar y ellos a partir de ahí cogieron mucha más confianza y creyeron en la idea que se estaba proponiendo. Lo digo porque es una piña y eso se demuestra tanto cuando están dentro del campo como cuando están fuera. Siempre se apoyan, todos van a una y no hay egoísmos personales. Eso es muy importante para lograr los objetivos y por eso digo que este equipo, independientemente del entrenador que esté sentado en el banquillo, va a dar la cara. Lo más complicado para mí ha sido hacer las alineaciones porque a nivel personal conozco a muchos chicos y, claro, tomar decisiones, dejar gente que aprecias fuera, pues es difícil, ¿no? Es el trabajo del entrenador, pero quizás eso es lo que me ha costado, intentar ser lo más justo posible. Que no ha sido por a veces decisiones tácticas, pero a veces un poquito por lo que te digo de ser justo. A veces eran los tres centrales que los que estaban funcionando bien en el equipo y dependiendo de cómo estaba el equipo, pues nos adaptábamos al sistema. Ya te digo que hay como muchos partidos pues han estado pues igual el doble pivote, mantener el doble pivote, luego los extremos están bien, es que la verdad que ha sido fácil para mí, ¿no? Sin embargo, yo creo que hemos cambiado mucho sistema, hemos utilizado muchos sistemas porque también a mí como entrenador me gusta pues confundir un poco al rival y si no cambia el estilo no hay problema y nosotros tenemos un estilo definido independientemente del sistema que juguemos. Una de las cosas difíciles de manejar porque, claro, suben al primer equipo, juegan el primer equipo, luego bajar al filial, mentalizarlos para que lo den todo es difícil, ¿no? Y depende un poco de la personalidad del jugador. Pero en ese sentido hemos hablado con ellos, no hemos tenido ningún problema. Muy contentos cuando han subido y han podido jugar con el primer equipo y muy contentos porque cuando han bajado lo han dado todo. Siempre que estás en una plantilla tienes recuerdos tuyos como jugador, ¿no? Momentos que han vivido, los momentos buenos, los momentos malos. Eso es una de las ventajas de haber sido jugador, de saber lo que siente un jugador en el campo y qué siente a la hora de manejar todas estas emociones de subir al primer equipo, no jugar, estar desconvocado. Todo esto es una ventaja para el que ha sido jugador porque sabe lo que piensa. Hemos intentado, Iván y Josep, son un poquito más serios, un poquito más vinagre, le hemos ido quitando un poquito, los hemos endulzado un poquito. No, la verdad es broma. Todos hemos estado en el mismo barco. Lo que transmitimos, lo que te he dicho antes, cómo nos gusta llevar el grupo tanto a nivel de entrenamientos como a nivel gestión, pues en el cuerpo técnico igual, que sea menos, aquí nadie impone nada. Yo he consensuado muchas decisiones con ellos y la verdad que nos ha funcionado. Coincidimos ya hace muchos años, la primera vez que coincidimos fue en categoría de la selección sub-21, la española, luego coincidimos en el Betis y a partir de ahí hicimos relación. Él ya vino a venir aquí a Mallorca durante muchos años y bueno, surge la posibilidad de que yo estando entrenado juvenil, él venga de segundo y lo acepta y a partir de ahí, pues eso, llevamos cuatro años juntos, tuvimos la aventura del primer equipo, luego también coincidimos en secretaría técnica y ahora la oportunidad de estar en el filial. Somos amigos, vemos el juego igual, él tiene un carácter fuerte, cuando me tiene que decir cosas que no le gustan me las dice y bueno, luego yo tomo la decisión. Ser padre es más difícil de gestionar, yo pienso. Sobre todo, bueno, tengo tres hijos, el de 15, que está aquí en Mallorca, en el que hay te amo. Bueno, a nivel del deporte en el juego no tengo problema más en el día a día y intentar guiarlos y educarlos bien en un buen camino. Creo que es más difícil que ser entrenador o jugador. No suelo tener muchas charlas de fútbol ni ser un pesado con él, la verdad que no. Creo que lo que no me gusta que hagan otros padres con los niños en el fútbol base no debo hacerlo yo y creo que esa es mi línea a seguir. Dejarlo, que se divierta, que sea feliz jugando y si luego un día pues es futbolista, pues la verdad que sí que me gustaría porque lo he vivido y creo que podría ser bueno para él. No. 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 No.